Déjame preguntar ¿Qué tal amigos del Hijo del Llanero Solititito? Pues esta mañana nos encontramos una noticia muy mala, una desgracia, un asesinato, un vil asesinato que ocurrió aquí en la avenida El Saos, en la colonia Valle de los Naranjos, aquí en Celaya, Guanajuato donde en este gimnasio de box, muy conocido en Celaya porque lo manejaba el profesor Juan Sepúlveda uno de los mejores managers de box o profesores de box aquí dentro, en esta puertita que ustedes ven abierta, aquí hay una escalera allá al fondo se llega al gimnasio, el gimnasio es la parte de arriba, gimnasio de los campeones mexicanos y pues arriba en la parte del gimnasio propiamente fue asesinado el profesor Juan Urbalcaba hace unas 40 minutos máximo, o tal vez poco menos la voz de alerta la dieron dos de sus alumnas que estaban con él en ese momento en el lugar ya vino la Cruz Roja, ya verificaron que no hay nada que hacer por el profesor también está por aquí ya la policía que está acordonando y está cerrando la circulación en un carril de esta calle de avenida El Saos, les repito aquí en Celaya, Guanajuato en la avenida El Saos está este gimnasio que era propiedad del gimnasio Campeones Mexicanos de acuerdo con las primeras versiones que dan sobre el suceso dos de sus alumnas que estaban con él en ese momento ellas nos relataron que llegó una mujer primero tocando la puerta, la puerta ya estaba cerrada tocó a la puerta pidiendo que informes, informes sobre el gimnasio y todo se le dieron pero no entró después de eso unos minutos después llega un sujeto golpeando bastante fuerte la puerta igual pidiendo informes, pregunta por el profesor Juan Rubalcaba la chica que abre que era alumna del profesor, le habla al profesor él se asoma y en eso el sujeto entra por la fuerza acompañado de otro suben los dos sujetos por las escaleras, llegan a la parte alta y ahí en las escaleras sientan a esta chica y a otra que estaba también que acababan de entrenar una de ellas se resiste al asalto y hacer lo que le decían los asaltantes y es atada con cinta industrial y también le ponen cinta industrial en la boca para amordazarla de hecho ustedes la pudieron ver en las primeras imágenes como traía la cinta industrial todavía enredada en el cabello a una de ellas a la que no se resiste le piden su teléfono ella al verse en peligro lo entrega sin ningún problema y después de eso el profesor, pues piden ayuda al profesor, el profesor sale para ver que sucede es cuando lo tiran para estar al suelo, ahí lo dejan, lo amordazan igual con la cinta industrial y también le amarran las manos después de que ya lo han sometido lo dejan boca abajo y no se sabe porque las chicas, una de ellas dice que no vio nada que solo escuchó muchos golpes con algo que ella supone que fue la cacha de la pistola porque los sujetos a ella le enseñaron una pistola para forzarla a entregar el celular y el otro sujeto es el que entre los dos, bueno entre los dos someten a Juan pero el otro es el que trae la cinta al parecer la chica que estaba con ella es la que alcanzó a observar un poco y si señala que el profesor fue objeto de este ataque a golpes el profesor quedó tirado en un charco bastante grande de sangre lamentablemente cuando después de un rato que ya lo están golpeando contra el suelo y al parecer fue un objeto pesado, suponen que los paramilitos que lo revisaron dijeron aquí a la gente que suponen que fue golpeado con pesas de las que utilizaban en el gimnasio después de eso salen los sujetos y se van en una motocicleta eran dos personas que se van en una motocicleta, es como huyen del lugar y pues es la relatoria del hecho según los testigos obviamente pues no aportan en este momento muchas características físicas de la cara de los asesinos por la misma crisis emocional que están viviendo pero pues ya dieron por lo menos lo básico, que fue el suceso, cómo ocurrió y seguramente pues van a ser entrevistadas por los agentes de investigación del terminal que ya no tardarán en llegar aquí al lugar Daniela HDZG, yo te pediría que por favor te abstengas de ese tipo de comentarios te lo pido de favor en el corazón, yo creo que no es el momento para que tú de ese tipo de comentarios resérvatelo para ti y pues en otro momento vamos a ver, tal vez incluso te podemos conseguir algún tipo de ayuda o algo legal si tú lo requieres, pero ahorita por favor abstente de ese tipo de comentarios estamos en un suceso en que una persona murió, un hombre si hay algo contra los hombres, te vamos a reservar, por favor se los pido le repito a la gente que nos está conectando estamos aquí en la avenida El South en Celaya, Guanajuato donde un hombre fue asesinado dentro de su gimnasio de box el profesor Juan Rubalcaba, muy conocido aquí en Celaya, Guanajuato precisamente porque era uno de los mejores entrenadores, de los mejores profesores de los mejores managers de box, él estaba llevando incluso ya jóvenes a la Olimpiada Nacional y tenía por ahí también algunos prospectos ya pues casi listos para ingresar al profesionalismo del boxeo él era un hombre muy capaz en su área del box tuve la fortuna de conocerlo en persona y créanme que sí es cierto él era, yo creo que, pues si no el mejor, sí de los mejores que había aquí en Celaya, Guanajuato para preparar jóvenes para esta área del boxeo y pues lamentablemente hoy fue asesinado, esta mañana aquí en su gimnasio campeones mexicanos en la avenida El South, la colonia Bahía de los Naranjos aquí en Celaya, Guanajuato aquí ya está acordonada la zona, ya hay cerco perimetral ya están los policías por aquí resguardando y sus alumnos pues están también muy lastimados es un suceso que les duele mucho, ustedes lo pueden ver ahí jóvenes llorando ya la pérdida de esta persona y todo apuntara, apuntaría, perdón, a que esto fue un asalto pero la hazaña con que fue asesinado deja entrever otras cosas él era una persona recta hasta lo que, según lo que sean sus conocidos aquí pero fue mucha hazaña, a menos que los asaltantes estuvieran drogados o algo por el estilo lo asesinaron golpeándolo tremendamente en la cabeza le causaron fracturas de cráneo en el lado derecho bastante graves, esto de hecho fue la causa de su muerte no tiene más lesiones en otra parte del cuerpo más que en la cabeza fueron directamente a lastimarlo, a golpearlo y esto ocurrió cuando ya lo tenían sometido o sea no hubo necesidad de hacerlo porque pues se ve que tenía las manos amarradas con cinta gris industrial y también alrededor de la boca tenía cinta gris industrial o sea que pues no tenían razón de ser de haberse pasado tan fuerte de listos a menos que fuese un crimen ya dirigido a menos que ya tuvieran la consigna de asesinarlo pero pues para un asalto ya tenían el teléfono celular de una de las niñas que estaban entrenando con él me imagino que allá arriba no hay muchos objetos de valor y tal vez ya sometido pues le podrían haber quitado fácilmente sus pertenencias el caso es que pues lo asesinaron de una manera cruel con saña, salvaje, brutal creanme que todos estos adjetivos encajan perfectamente en la manera en que lo asesinaron amigo Hugo Ortiz también abstente tus comentarios por favor de ellos se dice que fueron lamentablemente que fueron las que hicieron singing un inglés que fueron las que decían que fueron los noches pero bueno y al 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 Pero bueno Le repito a la gente Estamos aquí afuera del gimnasio Campeones Mexicanos, el gimnasio Campeones, 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 el gimnasio para otra página, algunos de ustedes ya estuvieron conmigo en la primera emisión que hicimos para Contexto Noticias, una página de radio, pues bueno, les repito, estamos aquí en la avenida El Saus, en Celaya, Guanajuato, donde el profesor Juan Rubalcaba, un profesor muy querido, muy estimado, muy capaz en su materia, fue asesinado hace una hora y cacho aproximadamente por dos sujetos que llegaron supuestamente para perpetrar un robo, un asalto a quien estaban en ese gimnasio, que era él y dos de sus alumnas, el gimnasio ya estaba cerrado, llegaron tocando, simulando que querían informes, una mujer primero tocó, pidió informes, le dijeron que estaba cerrado, que volvía después y de ratito llega un sujeto golpeando fuertemente esa puerta blanca que está ahí entreabierta y al bajar una de las chicas le pregunta sobre el profesor y se encontraba y en ese momento le habla al profesor, el profesor baja y es cuando estos sujetos entran, entran empujando a las dos muchachas, las obligan a sentarse en las escaleras que dan acceso a la planta alta donde funciona el gimnasio y aún a días que se resiste la someten, la amarran con cinta industrial de la gris, le ponen en la boca, la amordazan y le amarran las manos también y pues, posteriormente a eso la, la, perdón que me está hablando aquí un compañero, perdón, a la muchacha ya la someten, a una de ellas le piden su teléfono celular, ella no sabía que, no veía ni siquiera armas, ella pensaba que a un cliente le dice ¿qué te pasa? ¿por qué? en ese momento le muestran un arma y es cuando entrega el teléfono celular, una pistola, entonces baja el profesor, le gritan al profesor, obviamente el profesor va a ver qué es lo que sucede para tratar de defender a sus alumnas y es cuando también es sometido, lo amarran con cinta gris industrial de las manos y también le, lo amordazan, lo amordazan, lo someten, ya sometido, suponen la chica es una no vio, la otra vio de reojo, suponen que ya sometido, ya amarrado fue cuando lo atacaron, le dieron golpes en la cabeza, le dieron golpes brutales, esta palabra no queda chica, fueron golpes brutales, fue algo tremendo lo que sufrió el profesor, el ataque que sufrió y pues, ¿qué les puedo decir? vi una fotografía, él está en medio de un charco de sangre bastante intenso, bastante grande, tiene pues, deshecha la parte derecha del cráneo, tiene una fractura bastante grande, los paramédicos que lo atendieron le comentaron a las chicas que estaban por aquí, que el profesor fue golpeado tal vez con pesas de las que utilizaban dentro del gimnasio, no hubo disparos, no hubo ataque con armas para nada, todo fue simplemente golpes, pero sí fue un ataque brutal, fue un ataque demasiado intenso, con mucha hazaña, como para haber sido un robo, un asalto normal, el profesor les repito, es el profesor Juan Rubalcaba, era el dueño de este gimnasio, gimnasio campeón mexicano, un gimnasio que ya tenía en su haber muchos triunfos, muchas historias de éxito de los chavos que venían aquí a entrenar con él, chavos a los que él ayudó bastante, en los rescatos de situaciones en que se encontraban y lo llevó a lugares, a sitios muy elevados en el deporte, incluso en olimpiadas nacionales, e incluso él me comentaba alguna ocasión que tuve la oportunidad de platicar con él, que estaba forjando por allá un chavo que tenía muchas cualidades para ingresar al profesionalismo, todos estos proyectos se quedan truncos, se quedan a la mitad o en el camino ya, porque ha fallecido el profesor Juan Rubalcaba esta mañana aquí debido a lo que parece ser un asalto, un asalto cometido con demasiada hazaña, un asalto que créanme que da coraje ver este tipo de situaciones, porque si ya lo tenían sometido, si ya no tenían ningún problema para llevar a cabo su objetivo que era asaltar o robar supuestamente la pareja de individuos que ingresaron, que necesidad tenían ya de golpearlo con ese, de esa manera, con objetos contundentes en la cabeza, el profesor quedó pues muerto prácticamente en el instante, alguna de sus alumnas dice que únicamente alcanzó a decir ayúdame Roxy y fue todo lo que escucharon, todo lo que pudo decir el profesor, los dos sujetos después de que ya perpetran su crimen bajan por las escaleras y huyen en una motocicleta según testigos del suceso. Esto es lo que se tiene, no hay medias filiaciones, no hay nada al respecto. Y le agradezco también mucho a la gente que está compartiendo esta transmisión, a la gente que nos está apoyando de esa manera, haciendo que esta transmisión llegue al mayor número posible de gente, aquí no solo en Celaya sino en la región a nivel nacional e incluso allá en el extranjero, por allá tenemos algunos amigos en el norte de Carolina que están por allá siguiendo seguramente esta transmisión y pues vamos a esperar únicamente pues ya la llegada de los peritos, la llegada de los agentes de investigación criminal que son quienes van a tratar de detectar huellas, van a tener mucho trabajo los peritos para tratar de ubicar huellas dactilares, para tratar de ubicar algún otro tipo de huella que hayan dejado los asesinos en este lugar, en este gimnasio Campeones Mexicanos que se ubica aquí en la avenida El Saus, en la colonia Valle de los Naranjos, aquí al norte, al norponiente de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Así es Aldo, son presuntos asesinos, pero bueno en este caso ya son asesinos, yo mucho he debatido y mucho se me ha criticado que yo a los asesinos cuando es confirmado, a los rateros cuando es confirmado les digo así, porque no son presuntos, es increíble que si hay testigos que los vieron todavía les digan presuntos asesinos, la ley está mal, es un hecho, la ley está hecha, yo digo que estas modificaciones que hicieron y todo lo que han hecho del sistema de realidad está hecho para dejar libres a los delincuentes, en especial si andan en la política, gente de cuello blanco que ha cometido fraudes enormes, para eso está hecha la ley, para facilitarles a ellos que salgan y de paso se llevan entre las patas como decimos a la gente, a las víctimas de sucesos de este tipo, en que pueden detener a un asesino, pero si no se comprueba de acuerdo a la nueva ley de oralidad, pues lamentablemente van a salir, no hay de otra, un buen abogado los va a sacar y va a seguir el riesgo para la gente, o va a seguir la burla de estas personas, en especial de los rateros, de los ladrones, que se burlan incluso de sus víctimas, de la gente a la que despojan de sus bienes muebles o inmuebles. Gracias a Jorge Cerritos y a las gentes que están compartiendo esta transmisión, les agradezco mucho. Bueno, sí, sí les puedo decir que aquí hay gente que está muy dolida, jóvenes que eran sus alumnos aquí en el gimnasio Box que están llorando por él, jóvenes que eran entrenados, era muy querido, era un profesor que la verdad sabía mucho y estaba enfocado en su tarea como entrenador de box y pues ya les comenté, hizo mucho por los jóvenes y lamentablemente pues hoy fue objeto de este presunto, presunto robo, robo cometido con demasiada hazaña, un robo cometido, un robo que no tiene razón de ser, esto no tenía razón de ser, si ya estaba sometido para qué lo asesinaban, para qué lo golpeaban de esa manera tan salvaje, simplemente fueron sujetos que estaban drogados o era otro tipo de situación en la que querían perpetrar. Voy a hacer un corte en la transmisión, voy a cortar la transmisión un rato, vamos a esperar a que lleguen los peritos, vamos a esperar a que lleguen los agentes de administración criminal para que empiecen a hacer su labor y más tarde vamos a enlazarnos nuevamente para llevarles a cabo algún otro tipo de información que pudiéramos obtener o recopilar aquí en el lugar del hecho. Les repito, es la avenida El Saus, en la colonia Bahía de los Naranjos, es en este edificio de tres pisos, donde estaba el gimnasio de boxeo campeones mexicanos que atendía el profesor Juan Rubalcaba, forjador de campeones, créanme que era cierto eso, es el número 1638B, donde fue hace una hora y media o dos asesinado por sujetos desconocidos que entraron simulando que pedían informes del suceso y finalmente le cortaron la vida de una manera brutal, salvaje. Corto la transmisión amigos, no me despido de ustedes, vamos a estar por aquí pendientes a la llegada de los peritos, que va a ser muy tardado este trabajo, a lo mejor van a durar tres, cuatro o más horas, pero por aquí vamos a estar pendientes para transmitirles algún tipo de suceso ya más tarde de lo que pueda ocurrir por aquí. Por lo pronto me despido, muy buenos días, hasta luego.